¡Suscríbete! 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 ¿Qué tienes, Antonio? ¿Qué te pasa? Es que mi papá me dijo ¡Ana, ya no! ¡Ana, qué te ocurre! ¿Y si me empiezo a mirarlo, miro otra cosa? Ok, mira este papá Yo me pongo serio ¡Una! Espera, ¿Una, dos? ¡Ay, se me cayó la madre! ¿Y ahora qué? 5, 4, 3, 2... ¡Ay, espérate! No la saqué ¡Víctor! ¡No! ¿Yo qué he hecho para engañecer esta cosa? ¡Antonio! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ya! Necesito otro momento para ponerlo, ok? ¡Grábalo, grábalo! ¡Dónde hace sus camisas! Ha guardado dos sobres de estos ¿Usted qué es? ¡Ya lo pego! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a Narcóticos Anónimos! ¡Soy la doctora Corona! ¡Te estás pisando! ¡Bienvenido a Narcóticos Anónimos! ¡Bienvenido a Narcóticos Anónimos! Olvídate ¡¡bienvenido a Narcóticos anónimos! ¡Antonio! ¿Qué significa eso? ¿Qué digo? Yo puedo pegarlo No, suéltame, suéltame 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 ¡Víctor! ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé, no sé dónde salió ¡Maldita fea! ¡Ah! ¿Ya? No puedo abrir Izquierda ¿Ya? ¡Ya! ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No!